Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 14 de marzo Salmo 138 1 y 2 A pesar de los grandes y maravillosos avances que hemos visto recientemente en la Iglesia Cristiana, las pérdidas han sido dramáticas, aunque muchos no las noten. Creo que puedo resumir la pérdida en la Iglesia Evangélica diciendo esto. Hemos perdido nuestro elevado concepto de Dios. El cristianismo se remonta como águila que vuela sobre la cima de las montañas por sobre todas las religiones del mundo. Ante todo debido a su elevado concepto de Dios, que recibimos en divina relación con la venida del Hijo de Dios que se hizo carne, humano y vivió entre nosotros. En el cristianismo, las grandes iglesias que han vivido a lo largo de los siglos lo hicieron viviendo el carácter de Dios. Predicando a Dios, orando a Dios, declarando a Dios, honrando a Dios, elevando a Dios y dando testimonio de Dios ante el mundo. En estos últimos tiempos la Iglesia ha perdido algo. Hemos sufrido la pérdida de ese elevado concepto de Dios. El concepto de Dios que sostiene hoy la Iglesia Evangélica promedio es tan bajo que resulta indigno de Él y representa una vergüenza para la Iglesia. Cambiemos ese concepto, restaurándolo a su elevada exaltación, y la Iglesia podrá volar sobre las montañas una vez más. Te adoramos, Señor Cristo, nuestro Rey y Salvador, entregándote nuestra juventud y nuestra fuerza con amor. Llena nuestros corazones para que los hombres puedan ver tu vida y nosotros quieran conocerte. Oremos, mi vida, oh Padre, está en tus manos, y te pido que impactes de tal manera que otros puedan conocerte a través de mí. Que mi vida sea testimonio de tu gracia. Te pido en el nombre que está por encima de todo otro nombre. Jesús. Amén.